con Gabriela Hola, qué tal, buenas noches Profe Reyes, primero felicitaciones por la victoria, luego de una semana bastante difícil por lo sucedido en Liga Centroamericana, mucha crítica a pesar de haber ganado también el último partido ahí en El Salvador, se viene al clásico con una carga o una presión tal vez de parte de cierta parte de la afición ¿Cómo sienten esta victoria ante Motagua? No, a ver acá hay que separar lo que es la Copa Centroamericana con la Liga Nacional Olimpia por historia, por escudo se tiene que presentar a ganar todos los partidos a veces se te da, a veces no, nosotros gracias a Dios estamos todos muy bien el grupo está bárbaro y bueno, fue estuvo reflejado hoy, más allá de que los primeros 25 minutos nos costó, nos costó hacer pie, donde Motagua nos creó situaciones pero después de ahí en adelante cuando pudimos convertir, ya creo que manejamos el partido tácticamente muy bien sabíamos que el juego de ellos era de los pelotazos de Ruggier a la peinada de Humendi o alguna jugada de Mejía por afuera creo que lo neutralizamos bien salvo esos 20-25 minutos pero después del partido lo manejamos y la verdad que estoy muy contento principalmente por los jugadores como bien decís vos hay un poco de crítica pero bueno, es normal estar en un equipo grande como Olimpia las críticas vienen cuando las cosas a veces no salen pero este plantel pisa fuerte y bueno, yo lo he demostrado Buenas noches, profe Buenas noches Profe, futbolísticamente cree que fueron muy superiores al rival hoy que le han pasado por encima al vecino en este clásico ¿cómo valora el resultado y el rendimiento del equipo en comparación al rival de esta noche? No, no muy, muy superior no como le dije a tu colega creo que después de los 20-25 minutos buenos de de Motagua con las peinadas de Humendi las diagonales de Chino López que nos complicaron después de ahí en adelante sí manejamos el partido pero tácticamente no nos podían entrar le costaba entrar y bueno a nosotros cuando teníamos la pelota tuvimos muchas triangulaciones pudimos manejar muy bien la pelota no estuvimos erráticos estuvimos muy precisos y por eso llegaron llegaron los goles pero me voy contento con con la entrega de mis jugadores buenas noches profesor Mariana para ese sport profe que fue lo que realmente le gustó de su equipo hoy y cree que ha sido un golpe de autoridad el que ha dado limpio hoy porque es prácticamente el primero con un partido menos buenas noches buenas noches me gustó como dije la parte táctica sacando los primeros 20-25 minutos pero pero en lo largo del partido creo que no 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 tuvimos salvo algún tiro libre o algún córner que son pelotas paradas que es normal tanto a favor como en contra pero después el equipo hizo lo que habíamos practicado en la semana neutralizamos lo que dije los pelotas a un Mendy la jugada que podía hacer Mejía por afuera el equipo en eso estuvo estuvo intacto y después me gustó mucho también la imprecisión para poder jugar para poder triangular y crear situaciones que es cuando dominieron los goles y después nos faltó al último un poquito por ahí de precisión pero bueno hay un degaste físico muy grande y no pudimos lograr el tercer gol Buenas noches Presidente Gerardo Gustivo les saluda mi pasión a Chetni Radio América ¿qué les pareció o cómo define la noche de Arboleda haciendo un doblete y bueno ¿cómo estuvo Pedro Troleo? ¿estuvo mandando mensajitos con usted o estuvo tranquilo? No, no la verdad que a ver nosotros como buen técnico nos conocemos de memoria no es la primera vez que me toca que me toca dirigir es más dirigir la final donde salimos campeones en el tricampeonato en eso estamos bien porque nosotros trabajamos mucho en la semana que es lo que se volcó hoy por supuesto que estando Pedro es Pedro Troleo pero el respeto que tienen los jugadores hacia cualquier parte del cuerpo técnico y nosotros hacia ellos da a que si yo doy alguna indicación me hacen caso que para eso estamos así que el tema de Pedro no mandó ningún mensaje nada por el estilo teníamos la libertad me pone contento cuando los delanteros hacen goles a veces le cuesta a uno y a otro no quizá en el próximo partido hace gol otro delantero mientras tengamos situaciones mientras los delanteros estén haciendo goles eso quiere decir que que el juego va bien uno tendría que preocuparse cuando los delanteros no hacen goles cuando no tienen ocasiones cuando no le creamos a ellos ocasiones entonces ahí sería preocupante pero nosotros en general desde que empezó el torneo hasta ahora quizá en el único partido donde no tuvimos fluidez y no tuvimos ocasiones de gol fue contra el Real Esteliz y lo pagamos caro pero después en el primer partido con el Independiente fue figura el arquero después contra España se vio como el partido fuimos a Real Sociedad un 3 a 3 entonces ocasiones estamos teniendo y eso es lo lindo en el club y lo lindo para los delanteros Buenas noches profesor Reyes Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches para Deportes Cairos El local era hoy el fútbol club Motagua pero había bastante afición olimpista a tal grado que llegó un momento en que silenciaba la afición motagüense ¿Qué mensaje le da a usted a la afición que vino el día de hoy a apoyar al club? El mensaje es el que el que dimos siempre desde que llegamos 19 mucho trabajo darlo todo por el escudo por esta institución creo que que no hemos fallado en eso después en el fútbol tener muchos resultados durante este es el quinto año durante cuatro años sumándole estos meses en el fútbol vas a ganar y vas a perder vas a salir campeón y vas a quedar afuera pero si vamos en en la cantidad de torneos que hemos jugado desde la liga nacional hasta la centroamericana o la CONCACAF creo que hemos hecho y estamos haciendo un buen papel lamentablemente hoy dependemos primero jugar el martes ganar y depender de otros resultados es doloroso sí seguro que nos duele a nosotros nos duele a la gente nos duele a la institución pero bueno el fútbol tiene estas cosas y el fútbol sigue nosotros no nos podemos quedar con la tristeza porque si no hoy nos hubiesen pasado por arriba y no nosotros tenemos que dar vuelta a la página enfrentar el partido como enfrentamos hoy listo terminó Motagua pensar en el martes y representar a esta institución como se tiene que representar a veces ganar y faltas o perder esperemos que haya un milagro y si no lo hay seguiremos trabajando para lo que viene para los próximos campeonatos ¿qué mensaje tiene este triunfo en un partido tan especial como el clásico ante esta oleada de críticas porque no podemos desconocer que el equipo ha estado criticado por un sector considerable usted separa la liga y la copa centroamericana pero para el olimpismo el olimpismo quiere ganar todo ¿qué mensaje tiene este triunfo? primero vos me decís de crítica de crítica de la parte de la afición es normal si en un equipo de fútbol la afición cuando las cosas no salen no critica esto es el club más grande de Honduras y de Centroamérica entonces nosotros tenemos que poner el pecho los responsables somos nosotros el mensaje que le damos es el mensaje de hoy ganaste un clásico no sé hace cuánto que no perdemos un clásico ganamos también un clásico contra el de España pero separó porque son dos torneos distintos yo dije acá una cosa en la Coca-Cola sí no fue mal el único partido que por ahí no creamos situaciones no jugamos como lo habíamos planteado perdimos y nos está jugando una mala jugada pero acá hay que seguir trabajando si no clasificamos por X motivo en la Coca-Cola nos hundimos o sea la Liga Nacional ya no sirve más cuando nosotros llegamos estaban desesperados por un título la 31 creo que la 31 desesperado por la calle quería la 31 no le importaba la Coca-Cola quería la 31 ¿por qué? porque hacía seis torneos que no salía campeón no limpia entonces ahora la Liga no sirve más entonces sirve la Liga sirve la Contra-K sirve la Champions sirve todo pero bueno esto es fútbol nosotros nunca pensamos que íbamos a estar en esta situación en el torneo internacional lamentablemente no está pasando bueno jugaremos el martes trataremos de hallar lo mejor para ganar y esperar un resultado y si no lamentablemente esto es fútbol esto es fútbol hay que seguir hay que dar vuelta a la página con el dolor del alma pero viene la Liga y hay que ganarla nosotros tenemos que ganar la Liga la CONCACAF la Champions nos piden nos piden todos bueno a veces competimos nos sale bien medianamente bien y a veces te sale mal hoy los jugadores tengo que decir disfruten de este triunfo ya pensaremos en el martes después lo que pase el martes para el miércoles y bueno ya veremos pero el mensaje para la gente que vio los jugadores dentro de la cancha ese es el mejor mensaje listo Buenas noches Profe perdón Buenas noches Profe gusto saludarlo Límber Pérez para HRN preguntarle Profe ya estaba planificado el cambio de Carlos Pineda en el intermedio o fue que sucedió algo en los primeros 4 o 5 minutos para hacer ese movimiento o fue la tarjeta María 1 y 2 que tan difícil o complicado será para Olimpia mantenerse en la punta de este torneo lo de Carlos Pineda tenía amarilla siguió jugando y bueno cuando por ahí en esos minutos hace alguna falta y encima vamos ganando entonces pensamos en poner al patón para que no quedarnos con 10 jugadores es la respuesta simple tenía amarilla quizás si alguna falta hay doble amarilla entonces vos ganando un clásico te ponés con 10 hombres y la culpa es mía ni siquiera de Trovio porque de Pedro no está es mía entonces son cosas que también se habla se habla en el día a día ya no ha pasado en otras ocasiones que un central ha tenido a María y lo hemos sacado en el entretiempo más en partidos complicados partidos importantes como este ¿y lo otro? perdón ¿la otra que me hiciste? ¿qué tan difícil o complicado la liga? a ver la liga es lo que es difícil no hay partido fácil nosotros pudimos jugar a Real Sociedad perdíamos 2 a 0 lo dimos vuelta nos empataron todos los equipos tienen un muy buen nivel pero bueno nosotros como dije antes como Olimpia como institución tenemos que pelear tenemos que tratar de ganar todos los partidos para llegar primero y después se verá en los play-offs que es lo que sucede igualmente como hemos charlado y hemos dicho muchas veces lo que vale es el final pero si vos en el camino las cosas te van saliendo bien en el final se pueden hacer un poquito más fácil y no estás tan preocupado muchas gracias hasta luego buena noche gracias 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 gracias